Hola y bienvenidos de nuevo a la presentación del artículo destacado del mes del IEQO Transactions on Computers. Soy el editor asociado Tomás Fernández Pena y actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. El artículo seleccionado del mes de julio de 2018 se titula Una aproximación compositiva para verificar protocolos ejecutándose en redes en chip, y sus autores son Freck Bebeck, Poya Yagini, Ashkan Ejbal y Nader Bergerzadeh. La verificación de la coherencia cache ha sido un tema de investigación recurrente durante muchos años. Normalmente se utiliza un chequeo de modelos para comprobar que un protocolo es correcto, es decir, que no tiene interbloqueos y que satisface las propiedades de seguridad y vivatidad. Sin embargo, las arquitecturas multinúcleo modernas utilizan un protocolo de coherencia cache que se ejecuta sobre una red en chip. Esto implica que va a ser necesario disponer de una metodología que sea compositiva, es decir, debe de ser posible verificar un protocolo de forma aislada, una red de forma aislada y derivar de esas verificaciones una propiedad del sistema como un todo. Este artículo proporciona la teoría bajo la cual esa composición es posible y aplica esa teoría a varios casos de estudio. Consideremos un ejemplo. Aquí vemos una red de cuatro nodos. Tres de ellos ejecutan un protocolo de coherencia cache y el cuarto sirve como directorio. Cada núcleo está ejecutando varias instancias independientes de un protocolo, uno para cada bloque cache. El teorema presentado en este artículo muestra que una verificación compositiva es posible. Esa composición requiere tres pasos. En primer lugar, debemos ser capaces de verificar el protocolo sin la red subyacente, es decir, verificar el protocolo de forma aislada. Además, esta verificación aislada necesita realizarse únicamente para un único bloque cache. En segundo lugar, debemos poder demostrar que la red no presenta caminos que conduzcan a un interbloqueo. De nuevo, esto se puede verificar de forma aislada, es decir, sin considerar los detalles del protocolo. En tercer lugar, debemos poder demostrar que los nodos de la red tienen suficiente capacidad para almacenar y reordenar los mensajes entrantes. El artículo establece límites inferiores para esta capacidad. A partir de estos tres pasos, el teorema presentado en este artículo demuestra que el sistema como un todo es correcto. Es decir, el protocolo, si usa la red de comunicaciones, sigue siendo correcto aún ejecutándose con cualquier número de bloques cache. Los autores han demostrado la escalabilidad de esta aproximación con varios protocolos de coherencia cache, incluyendo el novedoso y complejo protocolo MEUSI. Así, por ejemplo, han sido capaces de verificar completamente protocolos consistentes en hasta 10 núcleos ejecutándose sobre una red de encaminamiento consistente en una malla bidimensional con encaminamiento adaptativo West First. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Les recuerdo que este artículo puede descargarse gratuitamente durante un mes en la dirección que aparece en pantalla. Por favor, no dejen de visitar las páginas web de la Computer Society y el sitio web de la revista Transations on Computers. Para conocer las noticias más recientes, pueden visitar la página web del redactor jefe de la revista, el profesor Montusky, en la dirección que se muestra en pantalla.